hola qué tal amigos del canal en esta oportunidad vamos a aprender a poner color de relleno a las celdas a las filas a las columnas o a toda una sección dentro de excel esta es una petición de una de las suscriptoras que vamos a cumplir recuerda que te puedes suscribir al canal y darle clic en la campanita para que estés atento a los nuevos vídeos que voy subiendo empecemos para poner un color relleno dentro de las celdas de excel es tan simple como saber dónde está la opción de relleno que tenemos aquí dice color de relleno si queremos colocar un color de relleno a una celda vamos acá hasta acá donde dice colores de relleno y podemos seleccionar uno de estos colores así tan simple si no nos gustan estos colores pueden también podemos seleccionar más colores podemos venir acá y buscar un color que nos que nos parezca mejor por ejemplo éste y listo ya tenemos un color de relleno para esta celda puedo hacer lo mismo para las filas como aquí ya tenemos un color seleccionado pues le voy a dar clic allí y nos queda seleccionado también lo puedo hacer por columnas poner un color distinto uno de los que ya está acá y ya tenemos nuestra columna con un color de relleno podemos hacerlo a un rango de filas y columnas con un color gris por ejemplo ya tenemos el color gris o también lo podemos hacer a toda la hoja seleccionó acá donde dice toda la hoja acá en la en la esquina y le voy a poner un color de relleno y ya tenemos el color de relleno como hago para quitar el color de relleno simplemente seleccionó la parte que le quiero quitar el color de relleno por ejemplo aquí le digo sin relleno y ya nos quedó de un color distinto para quitarle relleno a todo decirle sin relleno muy bien así de simple es colocar un color de relleno a dentro de las hojas de excel pero también tenemos otras opciones quiero que las exploremos podemos dar estilos predeterminados que ya vienen en excel por ejemplo voy a seleccionar esta parte de los datos y voy a decirle que quiero darle un formato a la tabla y tenemos todos estos formatos predeterminados voy a poner por ejemplo este azul él nos dice cuál es el rango así ven acá está seleccionado el rango de las celdas que queremos darle formato y luego damos clic en aceptar así y nos quedó con un formato pues muy bonito si no queremos que estos filtros aparezcan acá aquí tenemos la opción de botón de filtro y se la quitamos y ya lo tenemos sin filtro pueden ver nos quedó muy bonita la tabla para deshacer pues puedo hacerle voy aquí edición deshacer edición deshacer o simplemente con control z o con command z en mac otra opción que quiero que exploremos son los formatos condicionales que es un formato condicional un formato condicional es un formato que tiene una celda en este caso en este caso vamos a aplicar un color de relleno y que sucede cuando se compró una condición por ejemplo aquí tenemos las superficies y quiero que cuando la superficie sea mayor a 250 se me resalte o me cambie de color de relleno eso lo hacemos aquí voy a seleccionar primero donde va a quedar el formato condicional voy a ver donde dice formato condicional le voy a dar donde dice reglas para resaltar las celdas y aquí tenemos todas estas reglas que es mayor que un valor que es menor que un valor que está entre dos valores que es igual a un valor que el texto contiene un valor que es una fecha dada o que hay un valor duplicado también podemos hacer reglas personalizadas pero no es el tema por ahora voy a ir aquí donde dice que el valor sea mayor que este es el formato como nos va a quedar la celda podemos cambiar por ejemplo un borde rojo o un formato amarillo para que quede y el valor que le vamos a poner es de 250 aceptar y ya como podemos ver las celdas que tienen un valor mayor a 250 quedaron con un formato distinto para quitar el formato seleccionamos la misma parte donde dice reglas de formato y voy a donde dice borrar reglas y ahora las reglas y listo esto es todo por ahora es una opción bastante sencilla pero muy útil a la hora de acomodar nuestras y nuestra información para imprimir recuerden que si no tienen una impresora color no va a salir los colores y si tienen una impresora color recuerde quitarle la opción de grises de negros y grises nos vemos en otro vídeo recuerda suscribirte chao